¿Por qué tiene las joyas puestas? Debe ser algo similar. No, no, no. Es que no es posible. Este es único de mi esposo, se lo digo. Hay gente que se va al otro lado llevándose lo que no necesita. Un nuevo día. ¿Por qué? ¿Por qué tú? No. Me va a hacer demasiada falta. ¿Por qué tiene las joyas puestas? ¿Por qué no le has quitado las joyas, el reloj y la cadena? Esa fue su voluntad. Él quería que lo entierren así sí o sí. Así que lo cumple. Vaya amiga, lo siento muchísimo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es verdad, martita Así es la vida, mi estimado Como era tu nombre Hay gente que se va al otro lado Llevándose lo que no necesita Hay gente que quedamos aquí Necesitando mucho Tienes un buen corazón, amigo Yo voy a quedar agradecido contigo Para toda la vida Está elegante la chaqueta también A ti ya no te sirve ¿Cómo me veo? Descansa en paz Quédate en la mente agradecida Buenas Buenas tardes Señorito, buenas tardes ¿De qué le puedo ayudar? Mucho, quiero pedirle un favor Dígame Lo que pasa es que Tengo que pagar el arriendo Este tiempo está difícil Tengo unas cadenas de oro Que son herencia de mi papá ¿Pero si es oro? Oro puro De Nambija Veinticuatro quilates Pero no pesa mucho Sí pesa Es oro antiguo ¿Qué más tiene? Pero si es original Obvio, importado Traído desde Italia Con esta chaqueta De marca ¿Y cuánto quiere por todo? Quinientos ¿Qué? Estamos demasiado ¿Cómo le voy a dar quinientos? No, no Es mucho Lleve nomás O sea, si ¿Y cuánto me da? Máximo Máximo Le puedo dar cien dólares Si no Lleve nomás Ya Solo porque necesito Cien dólares Gracias, señorito Ya, que le vaya bien Hola, vecina Hola, vecina ¿Cómo está? Vengo por los anillos De la vez pasada Que vi Ah, sí Me llegó mercadería nuevita Importada Mira estos anillos de oro Son hermosos Pero no están los que vi La vez pasada Unos de No ¿Y ese reloj? Ah, este también me llegó recién Es original ¿Recién cuándo? Importado Recién Claro que es importado Porque es de mi esposo Es único No, Bessy Está equivocada No, no, no Esto lo mandamos a hacer Es de mi esposo Imposible ¿Cuándo le llegó esto? Debe ser algo similar No, no, no Es que no es posible Esto es único de mi esposo Se lo digo ¿Cuándo le llegó a... Yo estoy aquí Es tesoro puro Ya sé que es oro puro Todo esto tiene que ver Con mi esposo Porque era de él ¿Qué hace aquí con usted? No, Bessy No, no Está confundida Debe ser algo similar No estoy confundida Vecina No Dígame esto ¿Cuándo le llegó? ¿Cómo llegó aquí? Me llegó un paquete Importado recién Yo estoy aquí Ay, Bessy No Vecina Eso es de mi esposo Es único Y lo mandamos a hacer para él Dígame qué hace aquí No, no ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién se lo dio? No estoy confundida Estoy muy segura Que es de mi esposo Esto y esto Es de mi esposo Ay, Bessy ¿Me dice ahora O llama a la policía? No, no, no Dígame quién le dio eso Me vino a vender el panteonero Yo no sabía No, no sé Él me vino a vender ayer Todo esto Ay, ¿en qué me metí? Es que ¿Cómo es posible? En serio Pero esto no se va a quedar así ¡Alto, policía! Yo no he hecho nada ¡Alto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quieto ahí! Acompáñenos, por favor Queremos que nos colabore con una declaración, ¿sí? Yo no he hecho nada Venga la onda, por favor Es que yo sabía, sabía que esas joyas eran de mi esposo Quiero que esto se haga justicia, pero ya, no se puede quedar esto así Tranquila ahí Eso, estamos, por favor Acompáñenme, por favor Bueno, mi señor Nosotros le queremos ayudar Dejes ayudar Está en sus manos Simplemente tiene que decir la verdad Nosotros lo que le garantizamos Es un juicio justo Pero está en sus manos el resto Usted y yo sabemos del tema ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué tiene que decirme conmigo? ¿Qué tiene que decirme conmigo? ¿Qué tiene que decirme conmigo? ¿Qué tiene que decirme conmigo?